Ratio, cero quintos Hermosillo, son, la Dirección de Salud Pública Municipal constantemente realiza operativos sorpresa en aproximadamente 100 lugares donde hay personas que se dedican a la prostitución. Arturo César García Arellano indicó que los inspectores les solicitan la tarjeta de salud en la que se constata que están libres de enfermedades de transmisión sexual. El titular de la dependencia municipal mencionó que son operativos sorpresas los que se llevan a cabo en salas de masajes, table dance, casas de citas y demás lugares donde se ejerce el sexo-servicio. Lugares en los que resaltó, se busca que las personas que se dedican al oficio más antiguo del mundo, cuenten con su tarjeta de salud, para inconsiguiente descartar la posibilidad de que sean transmisores de alguna enfermedad venérea. Estimó que actualmente en Hermosillo se cuenta con un padrón de 500 personas que se dedican al sexo-servicios, de las cuales 244 cuentan con tarjeta de salud. Tarjeta que dijo, se debe renovar cada tres meses y se otorga únicamente a personas que una vez realizados los análisis clínicos no salen con alguna enfermedad de transmisión sexual. García Arellano reveló que durante el año pasado se detectó a siete sexos-servidoras con sífilis, a quienes dijo, se les prohibió continuar ejerciendo su servicio y se les dio tratamiento para su recuperación. EXPBBVMAY Griega, 2018 18 18 18 19 19